Todo lo que dije hasta aquí fueron mentiras. Es mentiro honestamente para usted. El gran mago argentino René Labán con su mano izquierda, usó la mano izquierda. He venido a engañarlos una vez más con una noble trampa. Llegar a sí mismo. Nunca digo lo que hago. Nunca hago lo que digo. Por eso tengo 100 puertas amigas. No está ni abajo ni arriba. Estaba acá. El arte es una mentira. Y mentir es un arte.